y desde luego para el futuro pero ahí lo tienen ustedes en mandarín señoras y señores es la lengua que más se habla en el mundo aunque no lo crean vamos a seguir cocinando vea las mejores películas digitales en este DVD de la casa JBC 142 dólares con 50 centavos llame ya al 1-800-284-3600 el pacto propone que los países que desean utilizar la divisa única reduzcan su déficit fiscal al 1% del PIB 15 países miembros de la Unión excepto Francia afirmaron que sus economías podrían cumplir con ese objetivo pero en 1996 los habitantes de Japón no profesan el cristianismo el influjo occidental sobre el nacimiento de Jesús de Nazaret ha hecho que los aires navideños lleguen hasta Tokio ahora ellos también tienen su artículo la vida cultural es uno de los patrimonios más importantes de Brasil pero algunos sectores de la población no están dispuestos a aceptar religiones o creencias ajenas el mejor ejemplo de este comportamiento social parece provocarlo la Iglesia Universal que no católica la que está creando polémica en ese país en Río de Janeiro Mónica Machicao nos amplía la información para disipar los rumores de peluca no llevo peluca es mío todo es mío bueno ay cómo estás gracias por invitarme estás divina divina cómo estás estás muy bien gracias claro que sí yo estoy demasiado bien yo estoy muy bien Darlene qué nos has traído qué es esto qué es esto novedad chica una plancha nueva de Euro Pro perfecto estás guapísima gracias Emilio estás bella gracias porque eres bella estás también muy hermoso tú Dios te bendiga amén lo tuyo de siempre 25,4 pagos flexibles vamos a verlas otra vez las 14 piezas claro que sí vamos a verlas ustedes me acompañan ¿verdad? vienen aquí con nosotros pues venga vamos a ver tenemos aquí a ¿cómo se llama este señor? a Rudolf a Rudolf el venadito le han crecido los cuernos ¿no? ay pobrecito oye te encuentras bien mi hijo tu mujer está bien y tal bueno no sé ¿no? oye mire 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 está calentito no se vaya usted a pensar oye hazme la toma rápida que me estoy achicharrando aquí fíjese cómo ha quedado este ha quedado preciosísimo mire pero de lo más conveniente ay me voy a está muy bueno está muy bueno muy bueno ya que esto fíjese incluso para las palas uy que golpazo me pega mire 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 oiga pero cómo se siente esto mire qué gusto con perdón eh pero le da uno un gusto además uno lo necesita sin necesidad sin necesidad fíjese pesa porque esto tiene un peso bastante fuerte ¿no? se lo puede dar usted solo no necesita bueno el y mi productor decía una vaca loca otra ¿no? le decía dice oye ¿sabes que en Europa dicen que estamos locas? y dice ¿y a mí qué me dices? yo soy un pollo yo tengo una pierna preciosa oye Larry Larry no te empieces a pasar la luna en el primer cuarto en el primer cuarto es ahora el momento ideal para empezar nuevos trabajos para empezar nuevas empresas para empezar a hacer alguna nueva carrera un nuevo oficio para empezar cualquier negocio la diversidad cultural es uno de los patrimonios más importantes de Brasil pero algunos sectores de la población no están dispuestos a aceptar religiones o creencias ajenas un secreto se accidentó en enero cerca de una base aérea en el estado norteamericano de California la NASA el X-31 un juez de la ciudad de Nueva York denegó este martes la libertad bajo fianza para un ex empleado del banco japonés Daiwa que ocultó pérdidas financieras por 1.100 millones de dólares ponga usted como se ponga aunque sea el señor Duque lo siento mucho porque hay cosas que no son de dinero niño me vas a marear con la cámara te puedes estar quieto ¿les ha gustado? tiene que llamar ya no lo voy a sacar más no lo voy a sacar más porque esto es muy ya no es económico es barato o sea francamente llamen ustedes inmediatamente y vamos a pasar tengo unos zafiros ay siéntense tomen el papel llamen ahora no esperen ustedes al final por favor porque al final se me colapsan las líneas y es un problema bueno tengo a más otra vez al aire y me cuentas tu experiencia con esto y te voy a seguir enseñando las funciones que tiene un beso bueno que tengan buen día hasta luego muchísimas gracias amigos ahí tienen ustedes mi dirección electrónica en caso de que quieran ustedes hacerme algún comentario mandarme una carta decir que les gustó mucho si tienen ustedes críticas que no les gustó nada no me escriban mejor bueno bueno nos queda muy poco tiempo vean ustedes París vean ustedes la ciudad bella si no fuera por los franceses pero París es bello París es muy bello me voy a portar muy bien para que me vaya como a ti nada ni nada no requiere ni batería te la voy a entregar aquí en nombre de María y te tuve aquí hijo ay que herida esta es la niña de Luis así que toma hijo para que me ponga en la nevera los niños abriendo los regalos la mesa de navidad los amigos llegando el arbolito el pesebre el pesebre bueno para las mulas que tengo atrás muy buenos días señoras y señores desde canal de noticias en visir les envío un saludo de parte de todos mis compañeros estas son las noticias el estallido de una autobomba en la capital peruana dejó un muerto y dos heridos de acuerdo con una radio local el autobomba fue dejado frente a una comisaría policial esta madrugada la misma fuente indicó que el muerto era un policía y uno de los heridos un transeúnte que pasaba por el lugar la onda expansiva de la autobomba destrozó la sede del batallón de asalto de la policía nacional de Perú y otros edificios aledaños en una zona céntrica de Lima y algunos sectores de la sociedad peruana critican la forma en que actúa la policía de ese país sin embargo el presidente Alberto Fujimori defiende enérgicamente a las fuerzas del orden nuestro corresponsal en Lima Reinaldo Aragón amplía la información este viernes fue la primera jornada oficial del campeonato de la liga nacional de básquetbol de Estados Unidos Fernando Pizarro nos muestra lo más destacado del día y ahora canal de noticias NBC le ofrece a usted el informe meteorológico sobre las condiciones en América Latina nos informa Liliana Escalante ¿se acuerda usted de esos ratoncitos bailando sobre un piano a finales de los años 70? bueno pues imaginas de una ciudad estadounidense que ya comenzó con los preparativos para la vida les hablo en el nombre de todos Emilio de Forti hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El presidente del Salvador Armando Calderón Sol quien nos acompaña desde nuestros estudios en la Gran Manzana muy buenas tardes excelencia ¿cómo está usted? Muchísimas gracias Emilio por esta oportunidad que me da de estar aquí en su estudio y poder dirigirme a toda esta teleaudiencia Sin embargo se dice y tiene unas cifras bastante aterradoras aunque por otro lado bastante también esperanzadoras dígame ¿cuántos niños han muerto en los últimos años en los últimos 10 años en las guerras mundiales? Se calcula Damos inicio a esta media hora informativa Les saludo en nombre del equipo que hace posible esta transmisión Continúan las tareas diplomáticas en Bosnia y Herzegovina a un ritmo trepidante premios Rebook de Derechos Humanos 1995 en el Teatro Apollo de Harlem Nueva York por su liderazgo en la lucha contra la injusticia y la protección de los derechos fundamentales del hombre Vámonos directamente a nuestros estudios de Nueva York donde se encuentra uno de estos galardonados el abogado mexicano Miguel Ángel de los Santos Cruz Muy buenas tardes señor Cruz ¿Cómo está usted? Las obligaciones demostrarán que los ministros o que el mismo presidente efectivamente conocían esas transacciones ilegales ¿Qué pasaría en Colombia? Bueno, depende de la excelencia ¿Cómo está usted? Buenos días ¿Cómo le va? Es un gusto escucharlo Yo llevo tres pedes esta va a ser la cuatro ¿Y qué nos puede vaticinar? ¿Va a ganar usted? ¿Ah? ¿Va a ganar usted? ¿Piensa ganar? ¿Naturato en diciembre pasado el levantamiento armado de Chiapas? Bueno, sin duda Antes de evitar los medios de difusión el expresidente mexicano Carlos Salinas de Cortari apareció en Dublín la capital de Irlanda El exmandatario sostuvo una entrevista con el diario Irish Times en el cual expresó su interés en el conflicto de Irlanda del Norte y su admiración por la nadadora Michelle Smith ganadora de tres medallas de oro en los que el avión era una broma y que tiene el derecho a utilizar el humor en su publicidad El cazacombate ofrecido en el anuncio que es un Harrier está valorado en unos 70 millones de dólares Para ganarlo habría que lograr 7 millones de puntos Para acumular esa cantidad un consumidor tendría que haber consumido 16.800.000 latas de Pepsi El demandante no lo consumió pero la empresa Pepsi había dado la opción de comprar puntos a 10 centavos cada uno Y esto fue todo por el momento ya tenemos una nueva edición preparada para ustedes Gracias por estar con nosotros Les habló en nombre de nuestro equipo Emilio de Fortuny Canal de Noticias NBC Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea dieron la bienvenida al pacto de estabilidad económica propuesto por Alemania Sin embargo la oposición de Francia impidió que se concretara una fecha para la utilización de una moneda única El pacto propone que los países que desean utilizar la divisa única reduzcan su déficit fiscal al 1% del Producto Interno Bruto 15 países miembros de la Unión excepto Francia afirmaron que sus economías podrían cumplir con ese objetivo pero en 1996 Los habitantes de Japón no profesan el cristianismo El influjo occidental sobre el nacimiento de Jesús de Nazaret ha hecho que los aires navideños lleguen hasta todo Ahora ellos también tienen su arbolito con todos ustedes y vamos a continuar así todo de seguidito ¿Qué va a pasar en el día de hoy? ¿Cómo se puede usted llevar esto todo esto a su casa? Mire, este es el DVD el DVD este es el copiador Usted puede copiar discos de aquí a aquí los puede usted copiar a horas les voy a decir un secreto se han traído 9000 me quedan 150 bueno ahora que es la mondaraja mire esto es la aspiradora y usted miren, miren, miren esto mide nada esto no es nada mire esto es de grande figúrense usted esto es más quisieras así figúrense ustedes esto es no tiene bolsas no tiene bolsas déjenme que se los enseñe porque mire este botoncito de aquí usted lo aprieta no tiene más que dos botones ponerlo en marcha pararlo y un botoncito que esto lo abre esto es el motor todo esto es motor pero mire le voy a enseñar esto esto es una bolsa esto no tiene bolsa mire este es el filtro el filtro que esto es un filtro madalena manuela colomba oh manuela hola manuela maria manuela me escucha de donde nos llamas no de houston texas de houston texas juego de ollas ya le has dado la vuelta a los filetes ya ya le he dado la vuelta y mira el color que están tomando está doradito divino pero date cuenta de que lo hemos hecho por los lados en el centro no y lo hemos hecho así a propósito para que vean ustedes que existe la misma temperatura en el centro que en los lados precisamente por eso que lo hemos hecho así para demostrarles señores de que es igual donde usted cocine que no tiene puntos fríos ni calientes exacto es decir que la distribución del calor es no tiene que pagarlo hasta el mes de febrero del año 2001 que parece que no pero si pero si pero si porque mientras tanto usted se organiza saca sus cuentas para ponerle arroz uy que rico ya vamos a ponerle el arrozita y las berenjenitas que ese número de teléfono es latín desde cualquier lugar de los Estados Unidos o de Puerto Rico de verdad que y recuerde que usted se está llevando 14 piezas Emilio por 99 con 85 más 4 pagos flexibles vamos a verlas otra vez las 14 piezas claro que si vamos a verlas recuerden la de un cuarto y medio de galón que sería esta un cuarto y medio de galón con su oro de 24 pilates por supuesto que es un baño recuerden también que tienen esta de dos cuartos y medio de galón increíble recuerden que también van a recibir para el chef uy perdona venga déjame que te pongo un poquito de arroz a ver un poquito de arroz porque me gusta que me lo pongas con la salsita esa que hiciste ahora en el descanso fíjate que arrocito porque arroz con salsita es lo que más me gusta venga venga a ver amigos llamando mientras nosotros nos comemos el filetazo al 1-800-284-360 pero llamando ya porque esta promoción se han metido más de 3 millones 500 mil de estos juegos maravillosos de ollas fantásticos para que ustedes oye la que no vea ya saben es el 1-8-7-2-0-6 y vayan llamando no se crean ustedes que estamos aquí cocinando de plástico perdón no 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 esta es comida 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 mire que está gracias por traernos esta maravilla de cuchillo mágico y viene otro producto también con Jaime así que nos vas a traer después viene otro producto viene más productos aquí en Home Shopping Español y recuerde el número es el 331-914 oye me has dejado no yo estoy impresionada yo me lo llevo mira va a dejar con la boca abierta así este divide las 91 piezas por el precio de nuestra oferta especial le sale mucho menos de un dólar se lleve el que se lleve el de oro o el de plata y esto no es oro desde el moro ustedes tienen la última palabra esta es nuestra oferta especial del día olvídense ustedes o lo aproveche este precio o cuando llame puede que sea tarde no entonces si queda alguno entonces usted va a tener que pagar ya pues lo que tiene aquí en la pantalla puesto que sería ya mañana después de la oferta especial te digo yo que no se le ocurre ni al que asó la manteca son los precios de home shopping español así que ya lo saben ustedes llamando inmediatamente ¿cuál es el número del artículo? es el 114-314 114-314 es el código que usted va a dar cuando nos llame aquí a su casa home shopping español y pide esta belleza de sartén de 10 pulgadas de diámetro muy real exactamente este sería el volumen independiente aparte del que tenga usted en su televisor o su radio porque esto se puede conectar donde usted quiera ah porque tiene el control ahí oh Dios mío fíjate esto es algo de verdad déjame que le ponga un poquitín más para que puedan ustedes ver la potencia la potencia esto no tienen ustedes por qué hacerlo porque yo lo hago para demostrarles a ustedes no se estropea ni nada porque esto es una salida de aire para que vean ustedes lo que mueve esto lo que me encanta es que tiene el control del mismo exactamente bueno que todo el mundo sabe te parece que si abrimos las líneas me encantaría la verdad que si adelante está usted en el aire hola hola bueno bueno que tal de donde nos llama usted cual es su nombre Juan Tapia hola Juan ya empezamos con los Juanes oye tú y yo nos juntamos y empieza los Juanes y empieza los Juanes a salir bueno y ya ha salido nuestro pan vamos a ver cómo está el pan por ejemplo habla con un cliente si tiene usted esas manos de joyero de joyero no es el que vende joyas sino el que hace joyos que está muy bien pero que muchas veces no se cuidan las manos y entonces usted tiene que tener unas manos delicadas las manos hablan por nosotros y si usted hace además una vida social pues activa obviamente y siempre estamos en la cocina estamos limpiando la casa estamos trabajando usted necesita cuidarse sobre todo sus manos y cuidarse sus uñas ¿qué le estamos ofreciendo con esto? bueno el número 371784 es un juego completo completo fíjese usted que está hecho para el cuidado de uñas y que no va a llegar usted a pagar ni 28 dólares ¿cuánto paga usted por una manicura? por lo menos 15 15 fortuna y con todos ustedes acompañándoles por la mañana muchas gracias por sus compras creo que tanto la tostadora de pan como el masaje el masajeador se han vendido como churros así mismo también lo de las uñas lo de las uñas es muy conveniente y me voy a decir una cosa un día lo presenté yo aquí con Darlene Cage y me convenció y me parece que lo voy a comprar porque tanto hombres como mujeres necesitan cuidarse de las uñas plame el cafetazo y yo muchísimas gracias Dios te lo pague con una buena novia aunque estés casado pero amén ¿no? amén bueno así amán ya estás casado qué pena qué pena bueno ¿qué le vamos a hacer? amigos vamos a hablar de la expresión del arte y además de lo que el hombre en toda su evolución antropológica ha logrado dominar los metales preciosos para hacer adornos en sí mismos y este arte se llama joyería bienvenidos señoras y señores a la joyería más grande del mundo escuchenme bien mis palabras a la joyería más grande del mundo yo digo del universo porque que sepamos no hay nadie en todo el universo que venda la cantidad de joyas que vendemos nosotros en Home Shopping Network Home Shopping Español y no hay nadie que venda esa calidad ¿usted nunca ha comprado joyas por televisión? pues anímese ahora porque este es el momento adecuado para no gastarse una fortuna y llevarse joyas de entera calidad vamos a empezar con un angelito todos tenemos angelito adecuado para que a su madre le regale usted su ángel guardián fíjense ustedes que es una preciosidad es oro oro de catorce y clates que está hecho por el mayor productor manufacturador de oro de los Estados Unidos de Norteamérica que es Michael Anthony se lo digo porque este collarcito puede ser bueno este colgantito puede ser suyo ya fíjense ustedes que estos angelitos déjenme que les cuente la historia y de los grandes maestros italianos ¿no? del renacimiento entonces ahí estaba Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci un día el berroquio le dijo oye mira píntame he terminado este cuadro píntame un angelito que es lo único que me falta ¿no? en ese angelito para que más bellos que usted se puede colgar en su cuello naturalmente para que pueda usted 1-4 en Homeshot en español mire que Heidi ¿cuál era el apellido para de? Von Rüchen Von Rüchen y Heidi mira lo vuestro es una cosa tremenda en Alemania que cosa más tremenda 3-3-1-9-1-4 de Homeshot en español el cuchillo mágico el tipo de calidad que tiene porque nunca aprendemos aprendemos nada más por lo que sabemos en la vida por supuesto oye ¿sabes una cosa? que he oído que tenéis una garantía muy especial imagínate Emilio estamos dando garantía de por vida por eso de por vida imagínate por eso mismo ¿de por vida? por eso exactamente exacto de por vida exactamente exacto muy bueno muy buena calidad no tendríamos garantía de por vida si no fuera algo que realmente va a ser resistente y bueno por eso mismo esto es lo que es increíble se usa en los restaurantes claro no o sea que esto es lo que se llama en inglés tenemos por ahí un video también tenemos un video ahí que dice en los restaurantes en los restaurantes él usa después lo vamos a poner claro pero verás que exactamente ¿de qué la diferencia? pero bueno es que son ¿cuántos milímetros? es una barbaridad o sea es que claro o sea esto es lo que venden por ahí que no está mal o sea lo que pasa que claro por favor claro esto es como la hoja de lata esto es hoja de lata no hoja lata por eso no da gratidad por vida los encantadores benditos sean esa picaronaza que me marean bienvenidos señoras y señores a esta nueva hora sí ya sé que tenemos la cámara por supuesto que no la había terminado antes mire yo con esa cámara me puedo tirar horas horas mañana en Home Shopping Español tenemos un acontecimiento importantísimo mañana todos los show hosts bueno vamos a decirlo en español todos los presentadores de televisión de de Home Shopping Español vamos a dedicar una de nuestras horas por si ustedes están interesados en ello en mostrarles lo que yo más he disfrutado en este mes aquí en Home Shopping Español presentándoselo a ustedes tengo cuatro o cinco productos que esta máquina esta cámara retransmite una frecuencia de 2.4 MHz y además ¿sabe una cosa? traspasa cosas traspasa muros muros y además tiene un alcance hasta de 60 metros 60 no 31 metros 31 metros que son 102 pies y entonces suponga que la quiere usted poner en el patio de atrás que la quiere usted poner en la ventana y es aquí aquí a este otro este aparatito este aparatito esta es la otra antena este aparatito lo único que tiene usted que hacer porque claro esto es antena este es el cable aquí no hay cable por ningún sitio ¿no? ahora hay unos cables aquí detrás usted verá que todo lo que sea amarillo todas las conexiones estas que son amarillas son para el el video y todas las que son blancas son para el sonido además pues vea usted que esto lo hemos conectado lo que dice usted no que Emilio como es mío me lo quita es que vacía todo esto ¿no? las pifas miren además esto es cuestión de segundos ¿eh? vaya usted a pensar ¿qué te pasa? aquí está todo te quiero te adoro te compro un loro oiga claro que sí ya les contaré un chiste de un loro bueno estas son las cosas de Europro exclusivo home shopping español no lo puede usted conseguir en ninguna parte se ponga usted como se ponga aunque sea el señor Duque lo siento es una computadora si no tienen ustedes computadora yo las tengo aquí así que esperen ustedes porque bueno mire el email no tienen ustedes que escribir email sino nada más de Fortuny j at arroba hsn punto net o sea home shopping network punto net cualquier cosa que ustedes necesiten de mí alguna gestión alguna crítica pues estamos aquí para eso y yo les contesto a todos así que no se preocupen que esto funciona y funciona bien de verdad no podemos hablar aquí es demasiado mira ahí va mira 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 oye Emilio estoy también me estoy odiando claro porque es bueno si no tienen tus discos los discos de sus cantantes favoritos la música que bajan ustedes del internet cuando la copian ustedes del internet directamente en los quemadores resulta que después los pone ustedes en un aparato de estos y no se oyen no se oye porque claro los quemadores no están preparados todavía para eso bueno pues aquí sí aquí se oye aquí se oye que medite editar algo de editar que podía se pueden editar o sea todas las cosas que usted edite en la computadora lo puede cambiar de formato o lo que sea porque a usted le gusta un formato u otro y lo edita y esto sale perfectamente por aquí o sea este es uno de los aparatos quizá el más avanzado que hay Charitín hoy día en el mercado el que le va a brindar muchas más facilidades o sea comodidades porque el problema está en que cuando compramos un DVD y bueno pues hay ciertos formatos que no puedo ver aquí no aquí olvídese de esto porque te coge todos los formatos Elena preguntaba la nobleza la revolución francesa qu'est-ce que vous avez pensé ey qu'est-ce que vous avez pensé les ha gustado tienen que llamar ya no lo voy a sacar más no lo voy a sacar más porque esto es muy ya no es económico es barato o sea francamente llamen ustedes inmediatamente y vamos a pasar tengo unos zafiros ay siéntense tomen el papel llamen ahora no esperen ustedes al final por favor porque al final se me colapsan las líneas y es un problema bueno tengo aquí estos zafiros que me quedan me quedan bastantes o sea no tengo ningún problema y la cámara no baja mira 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 qué cosa más bonita además forma de corazón señor esto es para el amor de su vida esto fíjese usted un co... ese diamante se lo voy a poner en milímetros para que ustedes lo vean 0 o sea 0.005 o sea es polvo de diamante fíjense ustedes para las personas que usan en una eh porque aquí son baratitas y bien buenas así que oye muchísimas gracias por tu... me alegro charitín charitín y tú tú te has portado bien charitín sí sí mi amor siempre me he portado muy bien sí con este día que te portes bien me voy a portar muy bien para que me... el acero inoxidable y para que vean ustedes que esto se puede rayar pero no va a perder las propiedades vean ustedes lo que voy a hacer vean ustedes lo que voy a hacer eh estén ustedes atentos ¿han visto ustedes? bueno pues una vez que hemos hecho esto voy a calentarlo para que ustedes lo vean lo tengo aquí caliente esto lo tengo caliente para que se caliente muchísimo antes ahora quiero que vean ustedes en esta misma lo que yo voy a hacer porque por ejemplo ¿se acuerdan ustedes? ¿saben ustedes lo que es esto? estos son malvaviscos ¿no? marshmallows que se llaman en inglés malvaviscos esponjas ¿no? de estas fíjese esto es fíjese esto es como pegamín bueno pues esto se pega que no vea vamos a hacer una prueba aquí para que vean esto es para cocinar y para cocinar bien déjenme que lo voy a apagar ya porque esto saben ustedes una cosa que les va a ahorrar mucha electricidad y mucho gas ¿saben ustedes por qué? bueno porque las partes de abajo de lo que son la base de pues está estudiando auriculares auriculares ¿por qué esto? porque si a usted le apetece levantarse a las 3 de la mañana y ponerse a estudiar o ponerse a tocar porque usted amanece con un día de juerga sandungo y saleroso aquí tiene esto para no tener que para que nadie lo escuche excepto usted esto va incluido esto es un bono y además envío gratis envío que vaya a la luz aunque canto esta hermosa canción con muchísima dulzura uy pero que romántico que estás hoy niño el balance 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 queridos amigos el balance del que vamos a hablar en este segmento y en el que también tenemos novedades porque se nos están terminando vamos a ver explícanos porque tú has estado mirando los inventarios ahora si si estaba quería explicarle a nuestros amigos esta patineta ustedes la van a ver hoy más más costosa que la semana pasada un poquito más porque no mucho pero un poquito más y le vamos a explicar por qué porque es la locura de la patineta en todas partes del mundo y nos quedan poquísimas en el inventario y como el modelo que le ofrecemos a ustedes aquí en Home Shopping Español como ya ustedes lo van a ver es distinto completamente voy a buscar esta bueno busca esa a ver amigos aquí hay una patineta estupenda para mí recuerden quedan pocas zapatos de goma y blue jean efectivamente está de maravilla y es es fantástica fíjate que cosa más buena pero imagínate Emilio como será de estable de verdad esto que si lo digo de verdad que uno aquí por lo menos Bárbara y yo la montamos con tacones con todo con medias de nylon con minifalda y es igual de fácil porque es tan estable sí fíjate es que es una cosa increíble de verdad que sí es totalmente fantástica aquí verán que es algo increíble y además pues muy cómodo porque le voy a decir una cosa no necesita usted cargar gasolina que la gasolina se está poniendo en un plan últimamente que para qué uno llena el depósito y se queda cachifollado el bolsillo ay disculpe Emilio pero es que es que sabes por qué me pasó eso porque no utilicé el freno porque con el pie usted lo que tiene que acostumbrarse es a poner su zapato en la parte de atrás si yo hubiera frenado no pasa eso mire que fácil es la era de la tecnología la que una bárbara es bárbara y Emilio montan esto que se acabó yo yo estoy hecho un experto si ven algo que pasa soy yo claro que si así que y vean ustedes que tiene esta incorporación nueva que sería totalmente estos frenos ajustables regulables para que ustedes porque este es el freno tradicional de la bicicleta si claro o sea cualquier bicicleta para los mayores ay que pago se me olvida que tiene un freno se me olvida que tiene un freno ya está ya recuerden que deben de usar un casco un casco también unas coderas por si acaso porque pero esto está buenísimo como bárbara bárbara porque eso es verdad que fortalece mucho y es totalmente desmontable señores así que venga 336170 la patineta araña patineta nueva recién llegada señores totalmente nueva home shopping español está recién llegado esto es lo que viene ahora con frenos en la mano hay temor de nada ya lo que viene a la gente que viene lo que viene a la gente en la mano o que la gente va a la